Hola mis amigos, espero que esta ocasión les enseñe a realizar una cerveza rosa. Los ingredientes que tenemos es granadina, una cerveza bien fría, una onza de zumo de lima, hielo, creo que vamos a hacer lo siguiente. Nuestra copa la vamos a escarzar. Entonces con un poco de azúcar, con un poquito de cajo de naranja o limón, bordeamos por los lados y la escarcheamos. Perfecto. Muy bien. Vamos ahí. Le colocamos el hielo al gusto y agregamos nuestra onza de zumo de lima. Le vamos a agregar nuestra onza de granadina. y rellenamos con nuestra cerveza. Lo vertimos con la eficacia de que no se vaya a dañar el escarchado. Eso, ahí está. Perfecto. Para decorar, le colocamos un gajito de limón. Eso. Mis amigos, la invitación es para que se llame el canal. De esta forma queda nuestra cerveza rosa. Espero les haya gustado. Salud.